Hola Miriam, ¿cómo estás? Bueno, hoy es viernes y estamos con una nueva edición aquí desde el Dattler Tower San Martín, esperando para que comience la conferencia que va a dar Eliana Trucelo sobre psicología del color. Bueno, contamos con gran variedad de obras, tenemos obras abstractas, figurativas, contamos con artistas como Rodrigo Viñegra, Zulimelo, fotografía también, a cargo de Magda Paladino. En Planta Baja, que es donde también estamos realizando parte de la muestra, tenemos obras de Fabi Bacareza, de Cecilia Mórtola, de Susana Rubino. También contamos con obras de la artista Karina Cataldo y desde Entre Ríos, Luis Alvalesa. En esculturas tenemos a Mariano Tello y Julia Farhat. Con respecto a las charlas que damos todos los meses, siempre están a cargo de algún profesor de Bellas Artes y en este caso, la charla que se va a dar en el día de hoy, tiene que ver mucho con la obra que también realiza el artista, que justamente no expone, pero bueno, siempre está dando charlas, es profesora de colegios, de universidades también. Y si quieren saber más información sobre nuestras actividades, pueden visitar nuestro blog, que es carolinarodriguezartdealer.wordpress.com y allí van a encontrar por anticipado todas las actividades que realizamos durante el mes. Día de Campo, Granja Educativa, Actividades Recreativas, Pequeña Holanda, Ruta 25 y Río Luján, Escobar. ¡Gracias!